Ayer el técnico del Puebla de la Franja, bueno pues Nicolás Larcamón estuvo durante una charla con estudiantes de la UAP, de la carrera de educación física y bueno pues ahí tuvo la oportunidad de compartir con ellos cuáles han sido sus vivencias, sus aprendizajes, sus trabajos, sus anécdotas a lo largo de su camino rumbo al profesionalismo como director técnico del fútbol. Así que bueno pues el Puebla tuvo ahí la oportunidad de compartir algo de lo que ha mostrado en la cancha a través del trabajo de su director técnico y ahora con los estudiantes de la UAP. Escuchamos algo de lo que platicó ayer Nicolás Larcamón. Confíen y capacítense, confíen y cultívense, confíen y muevan el U para ser cada día mejores. No se queden en la cómoda, hoy la realidad es que muchos de los aparatitos, chiches, redes sociales que los invitan a estar colgados y sumar horas pantalla más que horas libro, horas curso, horas estudio, sean disciplinados, sean comprometidos, sean comprometidos con capacitarse, sean comprometidos con aprender y reconocer qué herramientas le van a significar provecho en sus vidas.